Pásano le nubole Que es conductora de un programa Entonces es como que tiene una pequeña ventaja Pero se desempeñó bien, Quincho Muy bien, Quincho No te olvides que vos sos del gremio de nosotros De los corajudos Claro, nosotros ya ponemos la carita todos los días ¿No es cierto? Bueno, ¿qué pasó? Tan felicita Ah, la felicita Ahora sí estamos más felices porque tenemos micrófono Bueno, Dani, Mirta y Agustín Gracias por venir Gracias por invitarnos Ustedes integran el grupo Radichi Que además ha tenido en estos últimos años un gran crecimiento Está lindo, está evolucionando Realmente es verdad, eso es cierto Aprovechamos ya que estamos A invitar a la gente que se arrime a formar el coro también Es decir, que vengan más gente Debe ser lindo Hermoso, hermoso Tomar mates Pedro no nos dejaba hablar Y ahora que tenemos a Mirta de directora Tampoco nos deja hablar Y eso es grave para mí Habla siempre ella Sí Bueno, Mirta La directora del grupo ahora No, no, no Interina, ¿qué sería? Asistente de Pedro Pedro en este momento está pasando con un problemita de salud Y entonces debido a ese problemita de salud que tiene Que le impide asistir a los ensayos Por el frío fundamentalmente Está el asistente Entonces, bueno, me nombró su asistente Así que hacemos lo mejor que podemos Mirta, hace tantos años que están en esto ¿Qué es lo mejor que el grupo tenga suplente? ¿Qué es lo mejor que el grupo tenga suplente, no? Cuando alguien no puede estar Que haya otro que lo pueda Y sí, eso Pedro lo planteó a comienzo de año Porque es cierto A veces surge una actuación Y es una pena que a lo mejor Porque el director En ese momento tiene algún impedimento En forma privada Que el grupo tenga que decir que no Entonces que haya alguien Que lo pueda reemplazar Seguro, seguro Bueno, vamos a charlar Vamos a presentarlo también al amigo Agustín Que hace tantos años que se lo ve con la carpetita debajo del brazo No solamente tallado de madera El hombre Sino también le gusta estar en los coros Y bueno, un histórico Un histórico de los coros hernandenses ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien Muchas gracias por invitarnos Un gusto estar participando en tu programa Y me voy a hacer un paréntesis Feliz cumpleaños para Leandro Ajá, Leandro, sí Otro también que pone la voz en varios temas Bueno, Agustín Ustedes, además de tener el grupo Van a ser anfitriones Van a recibir a otros grupos Exactamente, sí, justamente vamos a ser anfitriones No sé si quién me quiere decir un poco los grupos que van a estar Si ustedes se acuerdan, me van nombrando Hay una mosca que se llama Margarita Es de acá del canal Después si me la podés capturar un ratito Gracias Bueno, tenemos la gran satisfacción De que invitamos a grupos A algunos que nosotros ya estuvimos Representando a Hernando en la localidad de ellos Sí Y otros, bueno, los invitamos Por si querían venir en esta oportunidad Y todos dijeron sí Qué lindo Así que vamos a tener casi 200 personas ese día visitando a Hernando 200 que vienen a cantar A cantar, sí, sí Más el público Y sí, se supone, esperemos que tener el público Porque es a las 11 de la mañana del día domingo Nosotros contamos, sabemos que la gente de Hernando Siempre apoya Así que va a ser en la parroquia Bueno, te cuento de dónde vienen Vienen de Villa María Sí De Villa Nueva De Ticino De Cabrera De Oliva Y creo que no me queda No, no me queda nadie más Y además Además el grupo municipal de aquí De Hernando El coro municipal De Hernando Y la gran sorpresa Que gracias a la municipalidad Hemos conseguido la presencia de un tenor De la ciudad de Córdoba Que se llama Gerardo Martínez Hemos estado con las chicas Escuchando por internet Los temas que interpreta este tenor Es una maravilla Qué lindo Así que por eso invitamos a la gente A que asista A escuchar Porque Es música popular Los grupos que van a actuar Son Grupos vocales Pero Aficionados Sí, sí, sí No son corales Claro Entonces interpretan Algunos como nosotros Toda música italiana Popular italiana Y otros Música popular argentina Claro Este O algunas músicas melódicas Temas nuevos Modernos Es Maravilloso Porque hay una variedad De todos Qué lindo Qué lindo Agustín Que vos tenés tantos encuentros corales Con distintos coros Digo Lo que más se logra En estos encuentros Es cultivar la amistad Exactamente Cultivar la amistad Se cultiva la amistad Y bueno A lo mejor Por ahí nos encontramos Con otras personas En distintos lugares Y sí Yo te conozco a vos Sí Vos estás En el coro O sea que Si cultiva mucho la amistad Qué lindo Y vos sabés que la música No tiene límites Entonces la música Es un lazo De amistad Entre tanta gente Que ni nos conocemos Pero ahí nos da la oportunidad De conocernos Sí, 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 sí Por supuesto Dani Le vamos a preguntar un poquito A Dani también Así lo hacemos Participar un poquito cada uno Digo Dani Cuando Uno tiene la posibilidad De estar En un lugar Como la iglesia Donde tiene una acústica Extraordinaria Espectacular Recién Mirta decía A la gente Yo creo que la gente Que está en la misa No más Ya se queda Más los 200 Que van a venir a cantar Claro, eso es lo que pedimos Pobre padre Gustavo No sé dónde va a meter Toda la gente Pero Se va a llenar Se va a llenar Así que justamente En homenaje A los 95 años De la sociedad italiana Claro Y los 100 años de Hernando Así que bueno Este año Nos toca hacer anfitriones Qué lindo Qué lindo Los recibimos a las 9 de la mañana En la sociedad italiana Con un pequeño cafecito Sí Luego nos vamos todos a la iglesia Previo ensayo lógicamente Claro A las 11 vamos a la iglesia Hasta las 13, 30, 14 horas Luego los recibimos con un almuerzo Que la comisión directiva De la sociedad italiana Nos va a dar una manito Para servir Nosotros somos todos mozos Claro Los atendemos nosotros Así se acostumbra Sí, sí, sí El mismo coro sirve A todos los que llegan Obvio, claro Y es una manera también De economizar Qué lindo Va a haber sorteos Y el tenor lógicamente Va a cantar un poquito ¿No, Mita? También ahí Sí, sí, también ahí Para todos los que estemos Así que los esperamos Con las cámaras Para que luego la gente Pueda disfrutar esto Sí, sí, como no Con mucho gusto Bueno, les agradezco mucho Que hayan estado Espero que les vaya muy bien Y que este domingo La gente vaya, ¿no? Y acompañe Y acompañe Y después la sociedad italiana Bueno, eso ya es más privado, ¿no? Es entre ustedes Eso es para el grupo Sí Mateo, quiero agradecer Queremos agradecer públicamente Al padre Gustavo Porque nos ha cedido la parroquia Tenía bautismo el domingo de la mañana Y los ha pasado a la tarde Para cedernos la parroquia a nosotros Es un gesto Que vale muy mucho Porque después Tener todo organizado Y que él Con ese gesto Colabora Como si fuera Digamos La frutilla de la tocha Qué lindo, qué lindo Bueno, la verdad Que es una buena noticia Sí Dentro de un ratito El grupo Radichi Sí A las ocho más o menos Sí Pero, pará, pará Acá Ah, pero yo pensé que eran ellos nomás Vamos a hacer Ah Ah, bueno, bueno Entonces vamos a la pausa Y cuando lo volvamos a encontrar Nos van a cantar un temita El grupo Radichi Sí, señor Dos temitas Bueno Bueno, bueno Sí, sí Por favor Bueno, nos preparamos Vamos latando Vamos latando Gracias, Mateo Se prepara la conferencia de prensa Mañana ya lo vamos a editar todo Por supuesto lo vamos a poner completo Pero ya que estuvimos tan cerca de la conferencia No queríamos perdernos esto de anticipar un poquito todo Bueno, nos vamos ahora con el grupo Radichi Porque tenemos a los integrantes del grupo acá Así que vamos a aprovechar Nos van a interpretar dos temas Vamos a arrancar con uno que se llama La Española Un hermoso tema Donde le voy a pedir a la gente, lógicamente, que se haga la idea De que ya estamos en la Iglesia San José Ya estamos en el día domingo a las once de la mañana Va a estar muy lindo Porque se suman muchos coros A este que vamos a escuchar ahora Canta el grupo Radichi Y ya está a consideración todos ustedes Con la dirección de la señora Mirta de Hoy Mi España es solo la vela Regina es solo el amor Tu timidico no es tela Tela de vivo esplendor Mi España es solo la vela Mi España es solo la vela Regina es solo el amor Tu timidico no es tela Tela de vivo esplendor Stretis, streti, stakeholders Treti spre, negritas y la amor Las españolas amargo si Boca en boca la no lenbli Muy bien, muy, pero muy bien Bueno, y vamos a cerrar, fuerte el aplauso A la tribuna, vamos a cerrar con la Pia Montesina Ah, tuta la vela gente De Hernando y la Rijun Se pone a escuchar la Pia Montesina Un lindo tema Que también lo escuchamos ya Señoras y señores, ahora estoy saliendo al aire Yo chico, tengo un retorno Bueno, vamos ya entonces Con la Pia Montesina Para la despedida Yo me lloré mi pasate Me apico la mija Te debo nacear En tu disón ya terminate Habíamos finito Cosí disoñar Lontano andró No renozó Parto con pianto del cuor Dame el último bacho d'amor No te hipotros portare Y el monte sin la vela Sarai la sola esteda Que brillera per me Me acorde y cuéles ser Pásate al Valentino O al peón de tu dentino Que tritit llega su el cuor Totina, tu alegre, tu drente Y un giorno lontano La beso, doctor Yo curo la povera gente Ma con un riesgo a guarir El mio cuor La juventud Non torna piú Un anticorri d'amor A Torino laseato El mio cuor No te hipotros portare Y el monte sin la vela Sarai la sola esteda Que brillera per me Ritur ni cuéles ser Pásate al Valentino O al peón de tu dentino Que tritit llega su el cuor No te hipotros portare 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 No te hipotros portare